Música Erradicar la violencia es uno de los objetivos de la sociedad. Nos visita nuestra comadre Naida Beizaga, ella es la Secretaria Municipal de Educación y Cultura para hablar de este tema y la convocatoria para todos los jóvenes. El concurso se llama Morales contra todo tipo de violencia. Bueno, esta idea, déjame contarte, surge a través del Día de la Mujer. Sabemos que celebramos muchas cosas o conmemoramos, porque creo que no hay mucho que celebrar. La violencia, la desigualdad sigue en boga y entonces no hay mucho que celebrar. Lo que nosotros queremos hacer es poner nuestro grano de arena para poner un freno, para poner un alto a lo que es la violencia y conscientizar desde los más pequeñitos a que eso no es aceptable. Las cifras, si ahorita son alarmantes, imagínate si supiéramos todo lo que está oculto en los hogares y en otros ámbitos. Entonces, tenemos que pelear de alguna manera, tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que la violencia no es una forma normal de vida. Estamos haciendo la invitación para todas las 400 y más que tenemos en la Ciudad del Alto a todas las pre-promos y promos. Tal vez te explico un poquito en qué consiste. Mira, cada pre-promo y promo puede hacer los grupos que quiera. Cada grupo va a ser de 5 a 8 personas. Entonces, entre 5 y 8 personas pueden hacer un mural. El mural va referido contra todo tipo de violencia. Violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los niños. Incluso la violencia física que sufren. Ya pueden ser golpes, toques, impúdicos, para evitar también las agresiones sexuales que se están dando tan comúnmente a nuestros pequeñitos. Entonces, todo tipo de violencia entra en el concurso. Es importante recalcar que hay bonitos premios también. Creo que los jóvenes se motivan también por eso. Pero el premio más grande que creo que vamos a tener es que tengamos plasmada en muchas unidades educativas la lucha que hacen los jóvenes contra la violencia. ¿Hasta cuándo tienen que presentar esto, comadre? ¿Previo hay que inscribirse, comadre? Así es. Las inscripciones se van a lanzar del 16 de marzo al 28 de abril. Estas inscripciones van a ser a través de una nota a la Secretaría Municipal de Educación y Cultura, dirigida a la Secretaría. Y va a haber una reunión informativa el 21 de abril, donde vamos a dar todos los parámetros de este concurso. El pintado de murales se va a hacer desde el 6 al 14 de mayo. Y el 15 de mayo, que es Día Internacional de la Familia, ese día vamos a dar a conocer a los ganadores.